Televidentes de CNS Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de jueves 10 de junio. Y atención, que a esta hora nuestro periodista Cristian Borges se encuentra en las afueras de las instalaciones de medicina legal para entregarnos detalles de un caso en donde una persona fue hallada incinerada en zona rural de Valledupar. Cristian, adelante. Claro que sí, Alberto. Precisamente a las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses de Valledupar fueron trasladados los restos óseos de Javier Gámez Melo, quien falleció incinerado en un vehículo luego de que fuera hallado por parte de la comunidad en el sector de la mesa jurisdicción de la capital del César. Estamos pensando entre todos que desafortunadamente algunas situaciones que lo agobiaron desde varios puntos de vista económicos, familiares, laborales, le llevaron una presión, venía desde hace unos dos meses, tres, con diagnóstico de depresión. En el municipio de Las Aguas de Ibirico se realiza la audiencia pública de minería y desarrollo productivo del departamento del César. Último peso, con el último centavo de sus obligaciones. Que obliguen a PRODECO a responderle al territorio, porque están acostumbrados a pagar e incluso a utilizar acciones jurídicas para luego incluso demandarnos. Tuvieron una demanda, tuvieron obligado a pagar creo que a 18 millones de dólares hace unos años. Y ya tenemos una demanda en tribunales internacionales de 300 millones de dólares. En plenaria de la Cámara fue aprobado el proyecto mediante el cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de Música Vallenata en Guitarras del municipio de Agustín Codazzi. Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de Música Vallenata en Guitarras del municipio de Agustín Codazzi. En el departamento del César se desaltan sus 34 años de existencia y se dictan otras disposiciones. Tienen grandes cosas para nuestro festival, de que no ahorramos esfuerzo y hemos seguido trabajando día a día y año a año. Son más de tres décadas nosotros trabajando por la cultura y la idiosincrasia de la ciudad. Las seis veces campeón a la montaña de patinar. Los comerciantes del balneario Hurtado de Valladolpa tendrán el apoyo de la administración municipal para reactivar la economía en este sector turístico de la ciudad. Hay que esperar que las asociaciones se conformen bien, se organicen bien para hacer un censo y ahí sí saber cómo vamos a actuar. De un impacto con arma de fuego fue asesinado en el municipio de Pelaya César un hombre identificado como Stiver Alfonso Martínez. Su cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal en el municipio de Aguachica. La seis veces campeona mundial de patinaje Andrea Cañón volverá a competir en representación del César. La vallenata asegura estar muy feliz por representar nuevamente las banderas del departamento.